Ahora mire esta explosión que ocurrió el pasado martes en una gacera en la colonia San Lorenzo Tetixla en Coacalco, Estado de México. Un automóvil particular y una urbana del transporte público fueron alcanzados por las llamas. A pesar de lo aparatoso, no hubo personas lesionadas y bomberos acudieron al lugar para sofocar el fuego.